A Carlos, Raúl, Guadalupe, Chito de Barcelona por invitarnos para compartir y a Claudio por el pie y por sentirse orgulloso de su gente. Bueno, le vamos a contar rápidamente, como hay poco tiempo y venimos atrasados, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros somos de algo un poquito del costadito, del día a día de la TI, venimos de área, nuestra área se llama Gobierno de Arriesgos de Tecnología y la conformo gente básicamente con gente en experiencia en TI, pero también que viene de áreas de auditoría, áreas de control, áreas de riesgos, de consultoras con mejores prácticas y demás. Así que bueno, le vamos a contar un poco, Claudio lo mencionó recién como antecedentes, en el banco no tenía, no quiero decir la palabra rumbo, pero sí un horizonte en lo que es materia de tecnología. Y el banco es un banco muy particular porque si uno lo ve o lo va viendo a través de una línea de tiempo, es un banco que fue creciendo mucho en los últimos 5, 6 años o 10 años, fue adquiriendo otros bancos, fue teniendo funciones. Además, por ejemplo, en el año 2006 el banco tenía 300 empleados, en el 2007, en el principio del 2008 tenía 3.000. Imagínense eso, yo les hablo de empleados, imagínense en cantidad de sucursales, cantidad de servidores, cantidad de sistemas aplicativos. Hace poquito terminé un proyecto en el banco de integración de sistemas, ¿por qué? Porque el accionista vive adquiriendo bancos u otras entidades y nosotros tenemos que estar atrás tratando de integrar esas aplicaciones, bajar los costos, no tener cosas redundantes y cumplir, y no solo eso, sino también cumplir con los entes de comprar, que dicen, tiene las bases de crédito, tiene el dentro de lo que contaría, tenemos que integrar. Y se suma a eso, medir los riesgos de todo eso. Así que bueno, nosotros en el 2009, 2010, como mencionaba Pedro, lanzamos un proyecto que se llamaba IT Governance y que tenía como foco marcar un horizonte en tecnología, pero no perderle vista lo que quería el negocio. O sea, algo que mencionaba Rora al principio, con algunos slides, decía que la gente va para un lado, pero el negocio quiere otra cosa, con la flecha roja. Bueno, ese era nuestro gran desafío, ¿no? Tratar de tener un horizonte tecnológico, pero siempre alineado a lo que quería el negocio. Así que era nuestro primer desafío como antecedente. Y elegimos, en aquel momento, nosotros yo vengo de trabajar en la parte de la auditoría, con una metodología que está por arriba, cuando digo está por arriba no quiere decir que es mejor, sino que tiene otra visión, y que integra mucho el negocio, digo COVID, comparado con ITIL, que acá hace un poquito mencionaba en ITIL. COVID, en su marco metodológico, o ISACA, que es el departamento mundial o la organización que nos lleva adelante, tiene un capítulo para todo lo que es IT Governance, o gobierno de tecnología, que arma como un marco metodológico como para guiar esto en las empresas, ¿no? Y el activo de ganancia de COVID tiene como cinco áreas focales de gobierno de TI, y la primera es la alineación estratégica, esto de tener la tecnología alineada al negocio, que la estrategia de TI esté alineada a la estrategia de negocio. Después habla de entrega de valor, obviamente, siempre también enfocada al negocio, que la TI dé valor al negocio, como mencionaba ahora en el principio, si no, no tiene sentido, eso debe ser útil. Después, sumando una variable nueva, que es la gestión de los riesgos. Esa variable que ya los CEOs, o los gerentes de tecnología, tenían en la cabeza, todo gerente de tecnología o persona que está en TI, maneja riesgos desde el banco, digamos, es decir, sabe los riesgos que tiene, que se puede caer en una base de datos, que se pueden caer en las comunicaciones. Pero bueno, habla de gestionar los riesgos con una forma metódica, y bueno, introduce ciertas características para la metodología esta. La gestión de los recursos humanos, el talento de los recursos humanos, lo integra también en la edición de TI. Y por último, la medición del desempeño. Que la medición del desempeño es lo que cierra un poquito el círculo, esto mejora continuo, medir para mejorar, ver cómo estamos, y seguir marcando, digamos, una impronta en esto y seguir mejorando. Yo lo que entiendo es la medición del desempeño, porque es el tema que nos convoco hoy acá, para mostrarles cómo desde ese proyecto de TI Governance, nosotros enfocamos esta partecita de medición del desempeño. Bueno, ¿y qué escenario teníamos nosotros en aquel momento, o 2010, 2011, cuando ya habíamos avanzado con alguna de las otras áreas focales? Nosotros teníamos una actitud reactiva ante los incidentes, es decir, si teníamos algún problema, salíamos corriendo a pagar el incendio. Cosa que no les pasa a nadie, a nosotros solos, pero bueno, se los quería contar. Teníamos un inadecuado escalamiento de reporting del incidente, es decir, si esta es la línea de reporting, se enteraba primero lo que está abajo, después se enteraba este de en medio, después se volvió a tener uno más abajo, después otro de la otra punta, y lo peor de todo es que primero se entraba el cliente, y por último las personas que se tenían que enterar. Hay una anécdota muy grande que no le la cuento, le golpeó en la oficina a Claudio, el presidente del banco. Claudio, ¿no andas con Banking? Me llamó mi amigo de la Francia, que quería hacer una de las... ¿No andas con Banking? Y, ¿cómo andas con Banking? ¿Pero de tecnología? O sea, me dice el presidente del banco que andas con Banking. Ah, sí, no, esperá que tenemos un periodito, pero hace un poquito nada más, se cayó, ya la estamos viendo. Y, bueno, esa anécdota disparó un montón de situaciones, obviamente. Además, un dolor de cabeza mía. Sí, sí, seguro. Es el dueño del banco que está ahí. Además de disparar un montón de situaciones en lo que es entre el valor y el recursos humano, disparó otras situaciones en lo que es... Bueno, más allá de que tenemos que medir, también tenemos que empezar a medir con un control por la oposición, del que está midiendo, ¿no? Y empezamos a jugar con esto de... Y la contingencia, y qué tenemos que hacer si se levanta o hay alguna caída. Entonces empezamos a ver dónde deberíamos empezar a controlar, dónde deberíamos empezar a medir, quién debería empezar a medir, cómo medir, a quién alertar y demás. Y, bueno, el resto de cosas que no teníamos... Servicio de la Green, con el usuario, teníamos la falta de dirección de errores y amenazas, y, por sobre todas las cosas, lo estábamos midiendo con algo que decía Rural al principio. Que tenemos que hacer foco en lo que queremos medir. No podemos medir todo. Tenemos que medir realmente lo que... a la organización, lo que le duele. Si el presidente del banco o al cliente, hoy nuestro foco es el canal electrónico o el home banking, porque ahí es donde pasan todas las transacciones, no puedo medir otra cosa. Tengo que poner todos los canales ahí para tener los mejores monitores y actuar rápidamente en esos canales. Bueno, acá le asumo la problemática. Lo que habíamos nosotros era que, bueno, si no se mide, no se puede gestionar, no se puede controlar, y no se puede desmistificar. Esto último, desmistificar, fue lo que más nos costó. Porque en una organización donde se medía poco, o donde no hay muchos valores, que les debe pasar, es muy difícil contradecir al que viene. Dice, che, tu home banking es una porquería. Tu sistema tarda un montón. Las transacciones en los sucursales demoran. Se me hace cola a los clientes. Al no tener una medición de eso, de contrarrestar eso de lo que te dicen, es imposible, es una discusión de sordos y locos frente a un directorio. Así que, bueno, esa era un poco la problemática. Entonces teníamos como objetivos instaurar una cultura de manas escorta. Dijimos, tenemos que instaurar una cultura de manas escorta. Una cultura en todo sentido. Al principio mencionaba mucho de cultura. Yo puedo tener las herramientas, puedo tener todos los semáforos, pero si realmente la organización o la dirección del TI y todos los empleados del TI no le dan peso al balance escorta, es decir, si cuando algo se pone rojo no salen todos corriendo, no sirve nada. Es decir, nosotros tenemos los planos, ahí mostraba con Pablo, recién miramos que hay fotos de los LSD, bueno, tenemos, por suerte tenemos, como dijo Cláudio, nos aprobamos el presupuesto para tener los mismos en el área de TI, y lo que queremos y nuestro sueño es que cuando un indicador se pone rojo, realmente veamos gente que también se pone colorada y roja y salga corriendo a tratar de que ese rojo se ponga en amarillo y después en verde. Ese es el objetivo y lo que hablo de cultura de lo que es manas escorta. E implementar un esquema de escalamiento, concentrar y definir herramientas de monitoreo, completar el balance escorta en forma independiente, esto que decía quién debería armar todo este balance escorta, definir los servicios de la greener, del servicio de la greener en forma homogénea, es decir, que no es un departamento que la gente base de datos arme sus umbrales y su servo de la greener y la gente de telecomunicación y la gente de riesgo y la gente de continuidad. No, en un lugar donde podamos tener homogeneidad y saber hacia dónde vamos. Bueno, obviamente contribuir a la detección de riesgos y accionar en forma conjunta con el negocio, asegurando la continuidad, que para una entidad financiera, creo que para todos, pero para una entidad financiera, la continuidad del negocio, por lo menos en los horarios de apertura, ya por ley, estamos penados, o sea, no puede haber interrupciones. Si un cliente viene y quiere extraer sus ahorros, más allá de si por políticamente lo dejan, nosotros como bancos tenemos que estar disponibles como para que el cliente se lleve sus ahorros y que se lleve lo que dice en su saldo, o sea, que sea ahí integrarse información. Bueno, y todo lo anterior con un nivel de inversión acorde al presupuesto, tampoco podíamos pedir mucho porque los bancos estaban bastante grandes. Así que esto es un poquito de los sorprendidos. Así como estaba armada la gerencia de gobierno de riesgos de TI, teníamos un área de riesgos de TI que analizaba los riesgos y un área de continuidad de negocio, que no es solo continuidad de la TI, sino es continuidad del negocio que era cross a todo el banco. Y Claudio acá eligió que este departamento, dale uno más, incorporar dentro de esta gerencia lo que es la edición del desempeño de la TI. Que esta gerencia es un poco lo que nace para dar y empuje a lo que les contaba al principio de la edición del desempeño en lo que es el TI Go. Bueno, y desde acá, no hay más, empezamos a hablar de esto de la IT-Balances-Cork y los objetivos desde esta área. Y nosotros veíamos que un balance-scork va a estar integrado por dos cosas, básicamente, dos mundos. Lo que es servicios de TI críticos y todo lo que tenga que ver con cosas más duras de la TI. La administración, los proyectos, las inversiones, los riesgos, la demanda, es decir, los recursos humanos, cosas más tangibles que están en el MIS. Y por otro lado, los servicios, pero los servicios enfocados a la criticidad de esos servicios, es decir, a lo que a mí me duele, cuando me pegan, me duele, eso que te golpea el dueño del banco en tu oficina y te dice tengo un amigo que no puedo entrar con banking. No hay peor cosa que alguien que está acá a veces con banking y no está enterado. entonces decimos, vamos a tener un dashboard por un lado y un scorecard. El dashboard es información en tiempo real para nosotros y el scorecard es información en un punto en el tiempo, es decir, yo sé cuántos pasajes a producción hubo, cuánto personal contratado tengo, qué nivel de personal contratado tengo sobre personal de planta, cómo están los contratos de tecnología si encuentro o no con el central, los proyectos, si mis proyectos están en rojo, verde, amarillo, de la demanda, cuántos requerimientos tengo, son las cosas más duras. Y dijimos, bueno, vamos a unir esto, esto es, y TIR, no estoy mostrando nada nuevo, no estamos creando nada, ¿no? Esto está basado en TIR, dale un poquito más, y ahí se termina armando el EMAI de TIR que es algo consolidado que va al directorio. Y acá les muestro un poquito cuál es el score que lo hicimos con una herramienta interna, donde están un montón de indicadores que nos sirven a nosotros para llevar adelante o tener esa visión o foco en qué estar centrado. Y lo que yo les decía es que toda la gente esté corriendo cuando hay algún rojo, ahí hay varios rojos, lo que dice que no nos mentimos, y que la gente que ve esos rojos ser irresponsables realmente de esos rojos, esté corriendo atrás de eso para que esté solucionado. Algo importante de todo esto, como resumir y ya les dejo a Pablo para que les muestren nuestro dashboard que armamos porque Barcelona fue la solución que le hicimos para armar el dashboard, esto es el scorecard, que lo hicimos de un lado, desde un área independiente, que quería transmitir, quizás, de Silva, desde un área que no está en el día a día, porque nuestra gerencia no está en el día a día, sino que la gente de telecomunicaciones no está más en el día a día, de base de datos, de infraestructura, pero nosotros como área centralizadora para, por un lado, para ahorrar costos, tener tecnología homogénea, herramientas de monitoreo, somos un poco los que con nuestro equipo estamos trabajando en instalar la aplicación, definir los umbrales y darle los indicadores ya un poco más cocinados, perdón por el término, a la gente que está en el día a día, y con ellos, le decís, bueno, acá tenés, con esto podés medir las telecomunicaciones, con esto podés medir las bases de datos, con esto podés medir la seguridad de esto, no sé, una vez que todo eso queda definido, se lleva al directorio, se aprueba, y después, el que está en el día a día y el que sale corriendo es la gente de tecnología, la gente que está abajo, en la línea, nosotros vamos viendo los monitores, pobres vamos viendo como el reality show de cómo van corriendo, pero no hacemos nada más que alertar en caso de que en caso de que veamos que hay algo raro y vemos que nadie se esté moviendo es porque algo raro está pasando, y prevenir esas situaciones que es un poco esa anécdota que les decía antes. Y lo que hicimos también es tratar, en el dash, ahora lo voy a contar Pablo, pero incorporar todos los niveles de la regulación, desde el directorio, el presidente del banco, a este presidente que vino y golpeó la puerta, dijimos, vos no vas a venir más a golpear la puerta, tómate, vamos a dar un semáforito para que vos estés sentado en tu iPad o en tu casa donde quieras y poder ver cómo está el compagnie, si está rojo, verde o amarillo. A lo sumo, si está rojo, amarillo, vas a bajar solo y no vas a pegar, pero ya el área de TI ya va a estar de antemano, conociendo el tema y vas a ver que está rojo, verde o amarillo. Así que, eso es un poco el trasfondo de todo esto. Yo ahora, si querés, Pablo, ya contarles un poco cómo son nuestros dashboards y yo te paso ahí. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Voy a comentarles un poquito de cómo fuimos armando los dashboards del banco. Esta es una pantalla que, como decía Gabriel, es la que la realidad va a estar a vista del gerente del banco, del presidente del banco, en la cual lo único que va a tener es un pantallazo de cada servicio o canal crítico del banco y en el cual con el semáforo él va a darse cuenta si está ok, si tiene un problema o no. Volviendo otra vez a la anécdota que contó Claudio, esto también me pedí obviamente que tenga cualidad ya que él va a estar online, digamos, en alerta de lo que puede estar haciendo o no el servicio. Esto implica, a través de Sanford Verde implica que no haya ningún inconveniente a nivel tecnológico dentro del banco. Acá lo que se hace es mostrarle al gerente o al presidente que un cliente normal puede estar navegando dentro de un marketing de individuos haciendo una función normal. Quizás puede que haya un inconveniente a nivel de casos puntuales, pero no a nivel general. es una pantalla informativa donde se ve a cien de vista en el primer gráfico de arriba a la izquierda lo que es el SLA del día que abarca que abarca de las 6 horas hasta las 84 horas. El gráfico que está a la derecha lo que nos muestra es el SLA mensual que va desde el primer día del mes hasta el último mostrando la línea de cómo va a desayunarse del mes con los agregados de los niveles de acuerdo en verde o en rojo y realmente va a depender de dónde es la línea para saber dónde estamos parados en el mes. El gráfico de abajo nos muestra la cantidad de usuarios conectados en las últimas 24 horas o sea comparamos el momento actual con el momento de 24 horas atrás y después los contadores de la derecha nos muestran también bueno en este caso pusimos cantidad de plazos picos que se hicieron durante el día todo eso cuenta desde las 6 horas hasta el momento donde yo estoy mirando el tablero cantidad de plazos picos de plazos acciones el único que cuenta a nivel histórico como vamos a decir es obviamente el cantidad de usuarios de los fijados en total en el banco tenemos también arriba de los semáforos donde mostramos el primero que es la vista del cliente que tiene cómo lo ve el cliente el servicio es el semáforo se lo ponen en rojo únicamente cuando el cliente no puede ingresar al banco o no puede olvidarse directamente y el semáforo de la derecha es el semáforo que muestra cómo está el nivel técnico la arquitectura técnica de cómo han producido los individuos que ahora la vamos a desarrollar en lo que es sensación del usuario que pusimos ahí sería sensación del presidente del banco un poco esto tiene que ver no está medido con la respuesta de cómo están nuestros servicios hoy dentro del banco es decir no surge de los servidores de la infraestructura de TI sino que es una alerta que tenemos con un servicio que está por diferentes nodos del país de la comunicación son 5 nodos del país que está censando está tratando de ingresar de esos diferentes nodos y eso nos da a nosotros una respuesta y con Barcelona la incorporamos en el dashboard y esto para nosotros es importantísimo porque es realmente si el cliente puede entrar o no realmente es eso más allá que nosotros tengamos un problema técnico quizás esto nos da la pauta que el problema que tenemos nosotros en ese momento todavía no le afectó al usuario final bien y bueno esto es toda estructura tecnológica que el banco tiene para que funcione la parte de un banking individual en cada equipo lo que se está relevando monitoreando es la salud básica de ese equipo y el a nivel servicio también si están todos asientos remontados si están todos asientos funcionando realmente a nivel de salud básica como decía recién lo que permite es que ante el primer rojo o amarillo que veamos podamos primer identificar realmente qué equipo es que tiene problemas qué se ha afectado con ese equipo al tener problemas y darnos cuenta si entramos una una solo más dónde puede estar el problema acá lo que tenemos es entramos dentro del equipo acá tenemos un equipo de ejemplo donde nos muestra desde el uso del CPU memoria tiempo de respuesta paginado toda información de salud básica y de servicios que tiene el equipo lo cual obviamente nos permite detectar en forma instantánea cuál es el problema que puede existir para la región del portal bueno simplemente con esto podemos detectar y corregir cualquier problema que afecta al portal como decía yo para cerrar nada más como resumen de todo algo interesante que fue surgiendo en toda esta implementación que les contó Pablo que nos sirvió como herramienta de mejorar la comunicación entre los equipos esto de tener un área que se encarga de centralizar toda la metrología la medición y demás ¿por qué? porque nosotros íbamos y nos juntábamos con la gente de telecomunicaciones con la de base de datos y decíamos bueno vos tenés que medir así el umbral entre todos lo armábamos y realmente es como que logramos separar bien la función en cada uno hoy como verán los diferentes dashboards que tiene diferentes capas hay uno a nivel dirección hay otro a nivel un nivel más abajo que no tiene el negocio digamos el gerente de canales electrónicos del banco tiene ese dashboard donde ver la cantidad de usuarios y demás y ese mismo lo ve también la mesa de ayuda permitiendo a mí que en un reclamo de algún cliente yo sabe que hay algún problema en el home banking individuo por último el dashboard más técnico que lo tiene la gente de telecomunicación o la gente de infraestructura y el de menor nivel y esos mismos todos esos los tenemos con nosotros con el CEO que es Claudio así que todo esto nos sirvió un poco también para mejorar toda la interrelación y la comunicación entre los distintos departamentos que a veces es parte de la cultura esto que las metodologías no come a la cultura la cultura se come a la metodología o